Música Quinquela fue un personaje muy conocido en la boca, se puede conocer su museo Quinquela Martín que era su casa, su atelier, bueno su vida es bastante de personaje porque bueno era huérfano fue adoptado por una familia bastante humilde que le dio ese apellido Chinchela en su momento entonces nada, a raíz de eso se ve que ha tenido en su vida un fuerte compromiso social con su barrio un barrio de inmigrantes, de trabajadores, en toda su obra ha retratado todos estos trabajadores los trabajadores del puerto, los trabajadores de la construcción, los ferrocarriles hay unas aguafuertes que describen muy bien con un dibujo muy sólido, con una línea muy expresiva de lo que era la vida social de esa época, la vida del trabajo entonces también me parece importante que se pueda traer esta muestra acá, a la Casa de la Cultura la Villa 21, porque también refleja el barrio, la gente de trabajo que vive acá podemos reconocernos en la obra de Quinquela y también que la conozcan muchos que no han llegado a esa que no han tenido acceso a conocer la obra del maestro la muestra tiene óleos muy grandes, de colores muy fuertes, a él se lo reconoce por esa paleta de contraste los tonos del riachuelo, esas siluetas con esos reflejos ahora acá tenemos el puente de Barracas, que es un poco la obra así como de la muestra porque justamente es Barracas, en el barrio donde estamos, que era su barrio en esta obra puntualmente hay como unos tonos más tranqui, más azules que a mí me gusta mucho, así como con una paleta más baja igual hay una sutileza de color bastante importante pero bueno, en las otras obras se puede ver ya esta cosa tan fuerte la paleta que uno reconoce como de la boca ya porque a través de la paleta de Quinquela se hizo como una identidad del barrio perfecto Gracias por ver el video.